Buenas. Hola. ¿Me puede revisar la panza? Bueno. Lo llevaré con cuidado. Llegamos. Muy bien y dígame... ¿Cómo está su relación con su mu... Con su mujer? Bien. Vomita. Eso suena perfecto. ¿En qué estapa? Ah, sí, su panza. Bien, déjeme escuchar sus latidos. Creo que esos son latidos normales. Ok. Voy a anastacirlos, señor, no se preocupe. Ok. Le pone insulina por accidente. Eso bastará. Bien, voy a operarle la pierna. Ok. Creo que está sucio por dentro, se lo voy a limpiar. Bien, creo que eso está bien. Tomaré un descanso. ¿En qué estapa? Ah, sí, su panza. Vomita. Tiene un dolor de panza común. Se le pasará pronto. Pero no se preocupe. Ya le empute la pierna. Ahora solo tiene una pierna. Mejor. Necesitará muletas. Ok. Súbase. Lo llevo a la salida. Esta vez con sumo cuidado. Procede a bailar. Listo. Ahora saque ese fuchi. Gracias. De nada. Solo hice mi deber. De nada. No. no, no. No, no. No. Lo llevo a la salida. No, no. No. ». No.